El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dijo el Señor Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos Pero no podían llegar hasta él a causa de la gente Entonces le anunciaron Tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren verte Pero él les respondió Mi madre y mis hermanos son aquellos Que oyen la palabra de Dios y la cumplen Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Hoy celebramos La concepción de la Santísima Virgen por Santa Ana Es una fiesta especial Marca, podríamos decir, la plenitud del inicio de la plenitud de los tiempos Como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos Nació el Hijo de Dios Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para que pudiera nacer de mujer Tenía que haber una mujer Que era un vaso De elección Más honorable que los querubines Y más gloriosa que los serafines La Santísima Teotocos La mujer que dio a luz Al Dios que la creó Aquel Por medio del cual se hizo el universo Dios eterno, sin principio ni fin Que quiso Nacer Y tener una madre No solamente para reservársela a él Sino para tener Todavía más que darte A ti y a mí Porque a ti y a mí se nos dirigen esas palabras Allí está tu madre Madre, ahí está tu hijo Mujer, ahí está tu hijo ¿Qué nos dice hoy el Señor? Nadie enciende una lámpara Cuando el arcángel Gabriel se presenta Delante de la Teotocos La saluda con un saludo De parte de Dios Un saludo que no tiene parangón Que no se le ha dicho nunca a nadie Más que a ella Quiere que haritomene Que haritomene Traducido de una manera directa Del griego Quiere decir muy agraciada En latín Lo tradujeron Gratia plena Llena de gracia Pero el verbo En griego Está conjugado de tal forma Que tiene implícita una acción Alguien la ha llenado de gracia Ha sido hecha llena de gracia por alguien Eminentemente ha sido hecha llena de gracia por Dios Así como decimos en esta oración hermosísima De la Virgen Cuando Gabriel El arcángel La admira Dice Se queda turbado El arcángel ¿Cómo te llamaré? Estoy en duda Mejor Como se me ha mandado Te saludo Alégrate Ocha Llena de gracia Los santos padres Hablan De la gracia Como el don de Dios Y particularmente San Pablo Va a hablar de la gracia Que es el don del Espíritu Santo La Virgen Ha sido bendecida Con el don del Espíritu Santo Pero como también Alguno de los padres A quien yo estimo bastante El padre Tomás Hopko Nos dice Esa misma gracia Es la misma Que Dios está dispuesto A darte a ti y a mí La Virgen Acepta Sin medida Con un amor perfecto Esa gracia Que Dios le va dando Hemos celebrado Hace unos días La entrada De la Virgen Al templo Hace Un mes y fracción Durante el mes de Octubre Si no mal recuerdo Y en esa entrada De una niña Purísima Al templo También se va formando Aquella que va a ser La madre del Verbo Inmaculado Del Verbo Encarnado Hoy queridos hermanos A ella Les ruego Por todos ustedes Y por mí mismo Ayúdenme a interceder ante ella Para que Dios Para que Dios Me conceda A mí Pecador Poder ser fiel Ser un Fiel seguidor De Cristo Y aún dentro Y aún dentro de mi Pequeñez Poder dar Aquel fruto Que Dios Espera De mí En esta Bendita misión De Tijuana De San Andrés Apóstol Y que Él mismo Conceda La intercesión De aquella Que es la protección De los pecadores De aquella Que es el dulce De los cafligidos De la Santísima Teotocos Para cada uno de ustedes Que me escuchan